Música Cocinamos en las delicias de Maite pastel de chocolate y galletas sin horno Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Empezamos cortando algunas galletas por la mitad Para los huecos que nos vaya a hacer falta rellenar en nuestro molde Música Los cortamos con un cuchillo de sierra Pero si se rompen algunas no tienen ningún problema Las vamos a poner igual Música Vamos a poner la crema de cacao en el microondas un minuto aproximadamente Para que se funda y sea más manejable Música Una vez que tengamos listos todos los ingredientes vamos a ir formando la tarta Como veis he puesto en un bol la leche Y lo único que tenemos que ir haciendo es mojando las galletas en la leche Pero solamente meter y sacar No tiene que estar muy empapada Y la vamos a ir poniendo en el fondo de nuestro molde Como veis yo he elegido un molde de usar y tirar Pero podéis utilizar cualquier molde que tengáis Lo tenéis que forrar con papel filmes O papel transparente Música Una vez que tengamos puesto en el fondo la galleta mojada en leche Le vamos a poner arriba una capita del cacao que hemos fundido en el microondas Para que sea más manejable y lo podamos untar muchísimo mejor Música Encima volvemos a poner otra capa de galletas mojadas en leche Y así vamos a ir haciendo hasta tener la altura suficiente de nuestro postre de galleta Música Veis Ya que hemos puesto el fondo de galleta Ponemos otra vez otra capa de crema de cacao Así vamos a ir haciendo hasta que tenga la altura que nosotros queramos que tenga Música Eso sí La última capa tiene que ser de crema de cacao Ponemos la galleta mojada Y la última capa la ponemos de crema de cacao Esto el molde lo vamos a meter en el frigorífico Una hora y media, dos horas aproximadamente Hasta que endurezca Música En un bol vamos a poner la nata y el chocolate para fundir Y lo vamos a poner en el microondas Para que se funda y podamos mezclar los dos ingredientes Música Una vez que tengamos el chocolate fundido Lo mezclamos muy pero que muy bien con la nata Y ahora le vamos a poner una cucharada de mantequilla Que esto le va a dar un brillo espectacular a nuestro chocolate Música Una vez que tengamos nuestro pastel de chocolate y galletas listos Que esté bien durito Lo sacamos del frigorífico y lo desmoldamos Y como veis lo que estoy haciendo es bañarlo con el chocolate Que hemos hecho con la nata, el chocolate y la mantequilla Lo tenemos que bañar bien por todas partes Por arriba y sobre todo por las paredes de nuestro pastel Música Si veis que os hace falta le dais una segunda capa Pero con una capa normalmente es suficiente Música Os voy a dar otra idea para hacer este pastel de chocolate Hay a veces que lo hago bicolor Es decir, una capa se la pongo de crema de cacao de chocolate negro Y otra capa se la pongo de crema de cacao de chocolate blanco Y queda, aparte de muy vistoso, queda buenísimo Música Una vez que hayamos terminado con nuestro baño de chocolate Lo dejamos un poquito para que cuaje Y luego lo ponemos en el plato donde vayamos a servir Y lo vamos a decorar con nuestros fideos de chocolate Y con nuestros cacahuetes de chocolate Música Por supuesto creo que no hace falta deciros Que los fideos de chocolate y los cacahuetes de chocolate Podéis cambiarlos por lo que queráis Esto de la decoración Ya sabéis que podéis ponerle una y mil cosas Que queda muchísimo más bonito y más llamativo Podéis ponerle fideos de colores O la casito No sé, cualquier cosa le va a ir estupendamente A este delicioso pastel de chocolate y galletas Música Una vez que tengamos decorado nuestro pastel Ya lo único que queda es decorar Y disfrutar de este delicioso postre Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer Este pastel de chocolate y galletas sin horno Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música Música